Bueno, hoy les contaré una historia, les contaré una historia en TikTok, digo en YouTube, y esta historia estará completa, a ver, yo era un adolescente y mi hermano era un niño, o sea, yo tenía 15 años y mi hermano tenía 7 años, así que yo cuando fui, así que yo cuando volteé para ver a mi hermano a ver si estaba bien, estaba tirado al suelo, mi papá lo cogió para, lo cargó, y mi mamá me vio con cara de, en la casa arreglamos, así que después de eso, antes de ir a la casa fuimos al hospital, y yo como a veces, pregunto, yo le pregunté a mi hermano, hermano, ¿qué pasó? Todo seno que nomás volteé un segundo, y cuando volteé para verte a usted, ya estaba estirado en el suelo, todo por ya, ¿no? Mi mamá y mi papá, al mismo tiempo, dijeron, fuiste tú, Samuel, así que estás castigado, y como ya sabes, en la casa arreglamos, así que como mi hermano dijo esto, que en realidad sí es verdad, En realidad yo me subí a una mesa para meterte a susto, así que cuando yo iba a saltar, me resbalé y me caí al suelo, así que luego mi mamá y mi papá oyeron todo eso, el doctor igual, o sea, todos los oyeron, o sea, no grito, pero todos los oyeron, así que luego mi mamá dijo, Ay, ay, hijo, lo siento, te compraré la Playstation 5, y mi papá dijo lo mismo, pero esta vez otra cosa, te compraré el control de la Playstation 5, así que yo como niño responsable, dije esto, No, pues ya pa' qué, ahora ya estoy castigado, lo hubieran pensado dos veces, así que me la deja el día, si tus padres, así que me la deja el día, primero tienes que preguntarle antes de que qué, Antes, otra vez la mora deja el día, tienes que preguntarle antes de que castigues a alguien, y listo, fin.